Les presentamos la noticia de hoy miércoles 21 de septiembre. Presunto asaltante capturado le incautan arma hechiza. Investigadores de la DEI en Coatepeca, Casteltenango, capturaron a Sergio Alejandro Pérez Hernández de 21 años por portar un arma hechiza y cuatro municiones para escopeta. Además, es presunto responsable de haber asaltado a una persona a quien despojó un DVD, una cámara de fotografía, una cámara de video y un reproductor de audio. El Salvador expulsa a presunta extorsionista guatemalteca. Autoridades salvadoreñas expulsaron a la guatemalteca Norma Elizabeth Sandoval, de 33 años, fue entregada en la frontera de Jutiapa a investigadores de la DEI PNC que la buscaban por el delito de extorsión. Tres reclusas notificadas de nuevos procesos por extorsión. Neltsin Everarta, Vázquez Rivera de 34 años, fue notificada por policía de la DEI PANDA en la cártel de Santa Teresa, zona 18, sindicada de extorsión de forma continuada. Orden girada el 7 de septiembre del 2022 por un juzgado de Guatemala. En el mismo lugar, los investigadores también notificaron de dos nuevas órdenes de aprehensión a la reclusa Lesbia Leticia Roldán Solórzano, de 58 años, por delitos de rebeldía y extorsión. Mientras que Magda Bexayda y Quique, de 40 años, fue notificada de sindicación de extorsión en forma continuada, según orden girada por un juzgado de Guatemala el 14 de septiembre del presente año. Por último, una menor de 17 años fue remitido por agentes de la Comisaría 16 en la Colonia Santa Marta, zona 5 de Misco, quien portaba un arma de fuego ilegal con un cargador y 14 municiones. Se reporta concentración de manifestantes en la zona 18. Este miércoles 21 de septiembre se llevará a cabo movilizaciones por parte de integrantes de Codeca y veteranos militares, quienes se dirigirán en distintos puntos de la capital hacia el centro histórico. La concentración de integrantes de la Codeca ya comenzó en la zona 18, Colonia Atlántida y se espera que avancen hacia el Puente Belice y luego hacia edificios públicos del centro histórico. Derrumbe afecta el paso de vehículos en la ruta al Manzanillo-Misco. Autoridades de tránsito de Misco trabajan para rehabilitar el paso de vehículos en la ruta al Manzanillo-Misco por un derrumbe registrado en la 25 Avenida y Zona 1. Al momento se encuentra inhabilitado el paso en el lugar. Se coordinan las autoridades para limpieza. Indicaron. Choque entre tráiler y camión de la Guardia Nacional de México deja un saldo de al menos 50 oficiales heridos. Al menos 50 oficiales de la Guardia Nacional de México resultaron heridos debido a la colisión entre un tráiler y un camión en la autopista 135 que comunica la ciudad de Oaxaca con la ciudad de México. China pide alto el fuego en Ucrania a través del diálogo. China pidió este miércoles un alto al fuego a través del diálogo después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una movilización parcial para fortalecer su ofensiva en Ucrania. Llamamos a las partes relevantes a alcanzar un alto al fuego a través del diálogo y encontrar una solución que responda a las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes. Lo antes posible, indicó en una rueda de prensa el portavoz del ministro de Exteriores chino, Wang Wenbin. Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalentetv y Radio Feilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!